El estilo original de la música tradicional de Sinaloa se expresa en banda. El sábado de la palma, el niño perdido, el sinaloense, son sin duda la máscuma manifestación de la alegría, de la música del viento y la tambora que se expresa en todas las celebraciones o simplemente en la vida cotidiana de estos habitantes de esa entidad. La música de Sinaloa tiene influencias indígenas, españolas, afro-cubanas, chilenas y el baile tradicional se caracteriza por un zapateado con toda la planta, el paso doble, un balanceado, rápido, la actitud del hombre es atrevida y viril, la posición en las manos hacia atrás, la mujer realiza un faldeo eternado, formando con esto a lo que conocemos como Carnaval de Mazatlán. Por lo tanto, nuestro grupo Shurahueta Naili nos deleitará con Mazatlán, el sinaloense, el cable, el sábado de la palma, el gallito y el toro mambo. Así que, recibamos con un fuerte aplauso y disfrutemos de esto que es Carnaval de Mazatlán. Carnaval de Mazatlán Carnaval de Mazatlán Carnaval de Mazatlán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!